El exceso de CO2 es uno de los principales causantes del cambio climático, provocando un aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra debido al efecto invernadero. De media, una persona en España produce 10 toneladas de este gas al año, una cantidad descomunal sumada a la de todos los demás países del planeta que se podría reducir con una mayor concienciación en la sociedad. Lógicamente esto es algo que va a ir empeorando, el cambio climático va a ir a peor, por ello deberíamos tomar una serie de medidas, como ducharte, medebañarte, plantar un árbol o algo tan sencillo como no dejarte el enchufe, el cargador del móvil, enchufado toda la noche o todo el rato, porque el 95% de la electricidad se va, se volatiliza. Y así le dejamos un planeta a estos bichitos. Después de ver el video, yo creo que todos tenemos ya que echar nuestro grano de arena para no seguir así, ya que debido a un futuro no tendremos este paisaje debido a la cantidad de basura que echamos diariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!